Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro. Para mí siempre será motivo de agradecimiento con Dios y con la vida y todos los días le doy gracias por permitirme acompañarlos a ustedes en este proceso maravilloso que estamos llevando semana a semana. Poco a poco vamos saliendo de ese sueño profundo en el cual hemos estado durante tanto tiempo, donde nos hemos perdido muchos años importantes de vida porque nos hemos identificado de manera equivocada en esta existencia. Antes de entrar en el tema yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí por primera vez que nos están acompañando. Sean todos ustedes bienvenidos y esto que les voy a decir ahora es para todos los que estamos aquí conectados. Los invito a que se suscriban al canal, háganlo ahora mismo, suscríbanse, activen la campana, se les voy a explicar por qué. Ustedes van a querer ver este video más adelante nuevamente porque hoy tenemos algo muy especial y van a querer verlo de nuevo y ya no lo van a encontrar porque no están suscritos. Personas constantemente me escriben y cómo hago para ver el video. Yo les digo suscríbanse en el canal, es la forma más fácil de ustedes estar conectados. Suscríbanse, activen la campana y un favor para todos, denle like, me gusta al video y dejen un comentario. De esta manera podremos llegar a la vida de miles de personas también que seguramente están buscando una voz de aliento, algo que les haga sentir de una forma diferente al dolor profundo que están viviendo ante la pérdida de seres queridos. Vamos a entrar en el tema y seguramente usted estará diciendo ¿y por qué este señor hizo pérdida entre comillas? Porque nosotros no hemos perdido nada. Cuando alguien se adelanta en el camino lo que está recibiendo es la bendición más grande al llegar a la dimensión más maravillosa donde la paz y el amor los están esperando. Siempre que alguien se adelanta en el camino deja un profundo vacío en la vida de todas las personas que lo amaban, que lo querían, que lo acompañaban. Y eso es indudable. Hace unos días atrás hablaba con alguien y yo le decía este domingo tendremos un programa muy lindo. Tendremos el testimonio de mamás que han perdido sus hijos y nos van a contar cómo superar ese momento tan profundo de dolor y nos van a contar qué hicieron. Y me decía la persona, Christian, es que a mí no me interesa porque yo no he perdido a nadie. Yo le respondí con mucho cariño, dele gracias a Dios que por ahora no ha perdido a nadie. Pero en cualquier momento va a suceder. La muerte nos acompaña todo el tiempo, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, viaja con nosotros, come con nosotros. Todo el tiempo está ahí. Lo que quiero decirles a ustedes es que no somos conscientes todavía de qué realmente es la muerte y qué realmente es la vida. Yo voy a hacer unas aclaraciones iniciales, sobre todo para las personas que están llegando por primera vez. Porque seguramente cuando escuchen lo que van a escuchar aquí no lo van a entender. Y lo entiendo perfectamente. Para quienes llegan por primera vez los invito a que ustedes miren estos videos que están en un link en una de estas partes superiores de la pantalla. Ustedes más adelante tocan el link y pueden empezar a mirar las explicaciones correspondientes al por qué nosotros hablamos aquí de ciertos temas que para ustedes pueden ser nuevos. Lo primero que le quiero aclarar a todos ustedes es que es importante entenderlo. Hablamos de muerte en el plano humano y las personas sienten que la muerte es el final de la vida. Cuando yo le digo a las personas, la muerte no existe, hay personas que me dicen, Cristian, pero es que usted, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si la semana pasada enterramos a mi mamá, estuvimos en el cementerio y enterramos su cuerpo, ¿cómo así que la muerte no existe? Lo que yo tengo que responderle a las personas que todavía están pensando que son cuerpo es que se han identificado durante toda la vida de manera equivocada. Nosotros no somos cuerpo. El cuerpo simplemente es un instrumento que se necesita para vivir estas experiencias humanas relacionándonos con otros seres que también tienen cuerpo, pero que son espíritu, al igual que usted y que yo. Y en ese aprendizaje de unos con otros vamos evolucionando. ¿Qué significa evolucionar? Aprender a aceptar, aprender a amar, aprender a no juzgar, aprender a perdonar, aprender a perdonarme. Todo eso es evolución espiritual. Entonces venimos a este mundo con esa función, necesitamos un cuerpo para poder comunicarnos unos con otros. Se los adelanto un poco, después de que vean los videos que les recomendé lo van a entender más plenamente. Tan pronto, un ser humano pierde signos vitales, sale de su cuerpo, su espíritu sale de su cuerpo y empieza a observar todo lo que está pasando alrededor. Independientemente si es un quirófano, si es un accidente, si es un suicidio, lo que sea. Sucede exactamente lo mismo. Las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, todos cuentan exactamente lo mismo, se elevan de su cuerpo y empiezan a observar todo lo que está pasando alrededor. Escuchan todo lo que las personas están hablando. Viajan a la velocidad de la luz, una velocidad del pensamiento, demasiado rápido, donde están otros seres queridos y los acompañan en el momento en que ellos están sufriendo porque se acaban de enterar que esa persona acaba de morir. El tiempo no era el de esas personas. Por lo tanto, regresan a su cuerpo, bien sea producto de una reanimación médica o producto de que simplemente regresaron. Y a veces ni siquiera la ciencia médica se explica cómo hizo esta persona para después de una hora, escuchen esto, una hora de su cuerpo no tener signos vitales, volver a la vida. Nadie le da explicación a eso. Lo llamamos milagro. Todas las personas que vuelven nos cuentan sus experiencias y la experiencia es realmente maravillosa. Nos cuentan, primero, que en la muerte no hay dolor. Se podría decir que en la muerte hay placer. Le va a sonar a usted difícil de comprender, pero si usted tiene un poquito de apertura en su mente y tiene un poquito esa capacidad de investigar lo que yo le estoy diciendo, se va a encontrar con realmente cosas maravillosas. Entonces, en la muerte no hay dolor. Y segundo, la paz que se vive es realmente maravillosa. Tercero, los seres que se adelantaron en nuestro camino vienen a nuestro encuentro para recibirnos y acompañarnos en ese camino a una nueva dimensión. No les voy a contar más detalles. Como les decía a ustedes, en estos links ustedes pueden ver los videos y pueden estudiarlos. Les digo esto para decirles a los papás, a las mamás, a las personas que han, entre comillas, perdido seres queridos, que no han perdido nada. Que están sufriendo porque no ven a sus hijos, porque no ven a sus parejas. Les puedo decir a ustedes con total confianza y con la mejor intención del mundo, un día todos ustedes se van a volver a reunir. Un día van a estar juntos de nuevo. Un día van a comprender, mis apreciados amigos, que esta lección tan profunda que en este momento pueden estar viviendo en este dolor inmenso, hay evolución espiritual. Hay evolución espiritual. Podemos canalizar este dolor para poder seguir caminando en ese proceso de crecimiento. Hoy vamos a tener unos testimonios realmente maravillosos. Tres mujeres que perdieron sus hijos. Perdieron sus hijos. Que sus hijos se adelantaron en el camino. Pero miren qué interesante. Que es lo mismo que les voy a invitar a ustedes. En medio de su dolor estaban buscando información y se empezaron a encontrar información maravillosa. Información que hoy les ha dado paz y tranquilidad al entender que sus hijos, sus parejas, sus esposos, sus padres están muy bien. Y diría yo, sin temor a equivocarme, muchísimo mejor que usted y que yo. Muchísimo mejor que usted y que yo. Las personas que han tenido porque les tocaba regresar al plano humano, es decir, que habían perdido signos vitales pero que volvieron al cuerpo, la gran mayoría volvieron en estado de frustración y dolor. No querían volver. No querían volver. Lo que estaban sintiendo era realmente tan maravilloso, viviendo una paz tan maravillosa, que volver al plano humano para ellos era un infierno. Era un momento difícil. El infierno desde el punto de vista espiritual no existe. Desde el punto de vista humano nosotros mismos lo creamos. Tenemos una vida en conflicto, en pelea, en discusión. Todo el tiempo estamos señalando al uno, criticando al otro. Y cuando usted se pregunta, ¿qué es el infierno? Le digo, eso que hace que usted no pueda vivir tranquilo. Ese es el infierno. Entonces esas personas, al saber que les tocaba volver otra vez a este plano humano, a vivir estas experiencias humanas, su grado de insatisfacción era muy alta y de frustración muy alta. Decían, otra vez me toca volver. Y volvieron, mis apreciadas amigas y amigos, para contarnos a nosotros lo que yo aquí les estoy contando a ustedes. La muerte no existe. El pecado no existe. Existe el error y la equivocación. Sí existe. Creencias equivocadas. Una persona que se suicida lo están esperando en el infierno. No es cierto. El infierno es un invento de la mente humana. Es un invento de la mente humana. No hace mucho tiempo, el Papa Francisco lo dijo claramente, el infierno no existe. Poco tiempo después salió el Vaticano a decir que eso no era cierto y que el infierno sí existía. En todo caso lo dijo la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El infierno no existe. Ya es momento, mis apreciados amigos, de empezar a salir de ese adormecimiento que nos ha causado tanto sufrimiento a través de todos estos años. Y aprender a vivir una vida espiritual. Alguien diría, es que el infierno se necesita porque el castigo se necesita. Miren, mis apreciados amigos, nosotros, poco a poco, vamos viviendo diferentes etapas de conciencia. Esas personas que usted llama malas están también en su proceso evolutivo. Seguramente tal vez están en menos nivel o en menos escala que alguien que hace el bien por los demás. Seguramente sí. Pero también está en su proceso de evolución. También está haciendo lo que le corresponde. A este mundo venimos a aprender lecciones y a cumplir misiones. Escuchen eso. Venimos a aprender lecciones. Todos ustedes y yo estamos aprendiendo lecciones. Y otras personas vienen a cumplir misiones que duran poco tiempo. ¿Cómo es posible que un bebé de seis meses o un año trascienda tan rápidamente? Vino a cumplir una misión, la cumplió y se fue. ¿Sabe cómo podemos nosotros saber? ¿Saben cómo podemos nosotros saber que la misión de nosotros todavía no la hemos cumplido? Usted se ha preguntado eso. ¿Será que yo ya cumplí mi misión? Le tengo la respuesta no. Porque si lo hubiese cumplido ya, ya no estaba en este plano humano. Estaba en otra dimensión. Y en esa dimensión pasan cosas realmente maravillosas. Que tampoco se las voy a contar ahora porque las he explicado en otros videos. Que los invito a que ustedes lo visiten, los estudien y como siempre les digo y se lo seguiré diciendo hasta el final de mis días, no me crean a mí. Yo no hago esto para adoctrinar a nadie ni para decirle a las demás personas qué tienen que pensar y qué tienen que creer. Eso no lo hago. Esa no es mi tarea. Mi tarea es decirles a ustedes miren esto, analicen lo que yo les estoy contando e investiguen, profundicen, estudien, escudriñen para que se den cuenta que lo que les estoy diciendo es real. Si ustedes empiezan a buscar encuentros cercanos a la muerte van a encontrar testimonios de miles, miles de personas. Iba a decir millones, no sé cuántos. Pero somos muchísimas personas. Son muchas las personas que han dado su testimonio. Entonces usted escucha uno, escucha dos, escucha tres, cincuenta, cien, se lee veinte, treinta, cincuenta libros y empieza a decir aquí algo está pasando que a mí no me habían contado. Pues lo que ha venido pasando mis apreciados amigos es que en este tiempo gracias también a la posibilidad que tenemos de redes sociales y de poder acceder a la información es que estamos conociendo todas las historias, estamos conociendo la verdad. ¿La verdad cuál es? El infierno no existe, el pecado no existe, el pecado significa error, claro, una persona que se suicida comete un error pues tendrá que subsanar su error a través de otros aprendizajes en la siguiente vida pero nada de condenación. Esa idea que nos han vendido durante tanto tiempo de que estamos en el infierno, que los homosexuales se van al infierno, falso, absolutamente falso y apoyados en eso y muchas veces por falsas creencias que salen de las diferentes tendencias religiosas pues nos acostumbramos a levantar el dedo para señalar y ajusticiar cuando sin darnos cuenta lo que nos estamos ajusticiando somos nosotros mismos porque nos estamos condenando y nos estamos saliendo de una vida maravillosa espiritual que podemos aprender a vivir entendiendo que todo está bien y todo es perfecto. Todo lo que vivimos en esta vida humana está bien. ¿Usted me va a decir Cristian? ¿Usted me va a decir que está bien que los niños aguanten hambre? No, por supuesto que no. Humanamente nosotros podemos salir a ayudar a construir un mejor mundo. Claro que sí. Lo que está mal es que nosotros cuando veamos algo que creemos que no está bien levantemos el dedo nos llenemos de odio para empezar a criticar y señalar. Eso es lo que no está bien. Creemos que las cosas están mal. Creemos que el ladrón que el violador absolutamente todo y estamos señalando y cada vez que usted señala se condena es usted. Eso es lo que no hemos caído en conciencia. Eso es lo que no hemos entendido todavía. Que nosotros estamos buscando afuera realmente algo que tenemos que sanar dentro de nosotros. Esa es la tarea que vinimos. La aceptación, el amor por los demás es la gran tarea que todos tenemos que cumplir. Entonces, para ir entrando en el tema, ¿qué quiero decirles a ustedes? Yo aquí les comparto temas y los invito a que ustedes estudien. Les voy a colocar un ejemplo que llega a mi mente y no sé por qué se lo voy a compartir. Llega aquí a mi cabeza. Imagínense en que ustedes sienten que su pareja les está engañando y algo les da, les hace sentir que esa persona que usted ama tiene alguien atrás de su vida que usted no sabe quién es. Y la persona empieza y contrata un investigador y empieza a investigar redes sociales a buscar, a escudriñar por todas partes para saber si tiene un amante o no tiene un amante. Ahora, lo que yo le quiero decir a ustedes es haga exactamente lo mismo pero para descubrir si hay vida después de la vida. Haga lo mismo con el mismo interés. En la medida en que usted vaya entrando en el plano espiritual menos va a sufrir. Un día, mis apreciados amigos, todos vamos a perder. Todos vamos a perder. Usted puede tener un matrimonio de 30, 40 años y vivir la vida más maravillosa del mundo y en cualquier momento uno de los dos va a partir. En cualquier momento uno de los dos ya no va a estar. Está preparado para eso. Está preparado para entender que su hijo mañana puede partir. Está preparado para entender que sus padres también van a partir. Aquí cuando nos ponemos a hablar con Sonia y hablamos de estos temas con mi señora y hablamos perfectamente de cómo queremos que sea el tratamiento de nuestros cuerpos que queremos que se haga y lo hablamos con total tranquilidad y nos decimos mutuamente sobre todo ella que tiene una evolución espiritual maravillosa me dice amor en el momento en que tú trasciendas y tu espíritu salga de tu cuerpo vete de una vez me dice vete de una vez no te quedes esperando aquí que alguien está sufriendo que yo estoy sufriendo nadie va a estar sufriendo por supuesto hay un dolor en esa parte humana que todos tenemos claro que sí pero ella me dice no mires atrás y vete vete a disfrutar esa luz maravillosa que te está esperando al otro lado nosotros hablamos constantemente de eso yo le digo a las personas en sus familias en sus casas tenemos que aprender a familiarizarnos con el tema de la muerte desde el punto de vista correcto y para eso usted necesita investigar que se interese un poco por eso si no es así simplemente nos vamos a quedar con las palabras de esta persona que le dice que la muerte no existe o las palabras de alguien de una tendencia religiosa que le está diciendo que lo que yo digo es una farsa y es una mentira usted tiene la capacidad de pensar y para pensar es importante investigar y estudiar una vez lo haga va a entender muchas cosas y cuando las entienda la paz llegará a su corazón y la tranquilidad llegará a su espíritu porque usted va a empezar a vivir una vida completamente distinta entrando en el tema que les traigo a ustedes para hoy que es un tema maravilloso le traigo la experiencia de tres mujeres que tuvieron que vivir esta experiencia algo que nadie quiere desear en su vida vivir pero tuvieron que vivirlas el mundo estaba planeado y estaba destinado a que tuvieran estas experiencias que escuchen esto que les va a parecer supremamente curioso a quienes llegan por primera vez la vida de estas personas ha sido mejor después de que el fallecimiento de sus hijos se diera empezaron a entender muchas cosas que nos las van a compartir empezaron a vivir experiencias maravillosas que han hecho de su vida algo realmente especial indudablemente continúan con su dolor el dolor humano pero su parte espiritual esa área espiritual que todos tenemos se ha fortalecido de una manera increíblemente maravillosa y aquí nos lo van a compartir tenemos nuestra primera invitada se trata de Paola Rojas una mujer de Guatemala una mujer con un carisma muy lindo con una experiencia y una vivencia en familia maravilloso que nos va a contar esa experiencia de cómo sucedió y qué pasó en su vida luego de que su hijo trascendiera Paola bienvenida muchas gracias por favor cuéntenos algo de su experiencia tengo tuve perdón la oportunidad de de tener dos embarazos mi primer embarazo se dio a los 21 años y pues mi bebé llegó solamente al quinto mes de embarazo y tuve un aborto espontáneo entonces fue el primer hijo que mandó al cielo de regreso no tuve la oportunidad de conocerlo físicamente pero sé que que es un ángel que me cuida desde desde ese entonces luego nace Andrés cuando yo tenía 26 años y recién el 26 de mayo de este año Andrés trasciende tuvo un accidente de carro estuvo 25 días en la unidad de cuidados intensivos y el día 26 de mayo trasciende eso es mi ángel también tengo dos ángeles en el cielo en realidad el día que lo encontré en la unidad de cuidados intensivos el día que se accidenta para mí fue el día más difícil fue el día más difícil porque Andrés siempre fue un hombre muy activo muy contento muy dinámico muy amoroso y haber encontrado en shock a mi hijo fue devastador fue devastador lo encuentro intubado inconsciente se lastimó el cráneo con con un grado 3 y pues los médicos no se explicaban cómo es que todavía estaba vivo entonces se hizo todo lo posible yo agradezco a los médicos porque estuvieron esos 25 días pendientes de él el día 24 de mayo me lo entregan de la UCI y pues por ser la mamá solo a mí me lo daban y fui a recibir a mi amor pasó una noche complicada tenía una fuerte neumonía y el día 25 amanecemos juntos fue la última vez que que vi su cuerpo con vida nos despedimos porque saliendo yo entra su novia y le dije mi amor estamos en esto juntos no nos vamos a separar jamás siempre hemos siempre hemos estado juntos en todo y vamos a seguir juntos en esto y me estaba viendo porque él estaba consciente luego le dije dame una sonrisita tienes una sonrisa hermosa y sonrió conmigo ese fue nuestro último momento salgo y luego entra su novia estuvo con él todo el día tengo dos hermanas y un hermano mi hermana esa noche lo lo veló verdad gracias a Dios no estuvo en ningún momento solo pasó una noche difícil fue para amanecer 26 de mayo que precisamente era el cumpleaños de mi hermana que lo estaba velando y amanece con él sale mi hermana a eso de las 8 de la mañana entra su papá está con él todo el día él tuvo un paro cardiorespiratorio y lo resucitan estando mi esposo con él estuvo más o menos 3 minutos ya muerto regresa y mi otra hermana no había podido verlo y entra ella a eso de las 6 de la tarde y pasa un un evento que para mí es muy importante porque fue mi hermana la que le dijo mi amor no puedo verte así estás sufriendo demasiado lo habían intubado nuevamente aparte de eso tenía una traqueostomía y le dice mi cielo vete vete a la luz te amo con todo mi corazón tu mamá va a estar bien y lo abraza lo besa y él se va y luego de eso pues entraron los médicos me llama mi hermana llegamos con mi esposo al hospital y recién acababa de fallecer eso fue a las 9 de la noche nosotros estábamos en el hospital más o menos 9.15 y todavía estaba calientito cuando yo llegué y le dije al oído mi cielo vete tranquilo yo voy a estar bien obviamente estaba desgarrada estaba triste fue muy difícil fue muy difícil y pues tuve la la bendición de que a pesar de las situaciones de COVID que se estaban viviendo en el hospital me dieron su su cuerpo pudimos traerlo a casa para velarlo todos los los seres que lo lo amamos estuvimos con él esa noche y al otro día pues fuimos al sepelio yo considero Cristian que por decirlo de alguna manera yo morí morí la mujer que está ahora aquí es una mujer diferente es una mujer nueva estoy renaciendo estoy empezando a vivir paola hay que tener una fuerza interior muy grande para poder decirle a un hijo en un momento donde está luchando entre la vida y la muerte decirle hijo vete tranquilo que yo voy a estar bien ¿de dónde sale esa fuerza espiritual suya? pienso que el amor que uno le tiene a un hijo es parte de la libertad que uno le debe de dar al hijo esa libertad que yo le di aquí para que viviera su vida es la misma libertad que yo le estaba dando y sé sé que fue mi abuela mis maestros y mis guías espirituales quienes me fortalecieron en ese momento y esas palabras me salieron del corazón porque en vida Andrés vida física traté de darle lo mejor de mí siempre y apoyar sus sueños apoyar sus decisiones y sé que de alguna manera el hecho de que él haya trascendido también es parte de eso y yo no puedo sentirme ni ponerme en un plano de retenerlo porque él tiene que seguir él él es un ángel él tiene que volar él tiene que seguir brillando él él es un ser maravilloso y yo fui un medio para que él tuviera una experiencia terrenal pero esa es mi función yo creo que ninguna persona tiene derecho de cortar las alas y de evitar la evolución de otra alma que como yo está experimentando la vida una de las vidas que tenemos porque yo yo siento en mi corazón que Andrés y yo hemos estado juntos mucho tiempo muchas veces Paula yo quisiera que nos contara un poco de qué ha hecho en su vida después de este suceso tan fuerte para poder ir superando ese dolor que le ha venido acompañando qué acciones ha tomado qué cosas ha hecho para poder superar ese dolor durante dos meses creo yo que fue fueron las crisis más fuertes de llanto aprendí una técnica para llorar entonces la aplico y me funciona como me funciona sí se la cuento cuando cuando yo estoy muy triste que es normal como usted dice verdad yo entiendo el proceso sé dónde está Andrés pero hay días que las cosas cuestan más que otros días entonces cuando siento el ánimo la gana de llorar lo que hago es que voy a un lugar sola puede ser aquí en mi oficina o busco una salita o me voy a la terraza y le digo mi amor ven por favor hoy estoy muy triste papi me hiciste falta en el desayuno no pude no pude estar tranquila necesito desahogarme contigo vení mi cielo por favor sentate aquí conmigo y me llevo una foto de él y le digo mi vida estas lágrimas no te están reprochando nada estas lágrimas son porque te amo con todo mi corazón estas lágrimas son porque me hace falta verte físicamente estas lágrimas son porque nuestros momentos fueron tan lindos que vienen a mi mente y cuando vienen a mi mente siento dolor en el pecho y lloro hablo con él y lloro hablo con él y lloro y cuando ya he desahogado el llanto cuando yo siento que ya estoy tranquila una mano viene y pone en mi pecho paz y sé que esa mano es la de Andrés que me está diciendo mami tranquila ya te desahogaste sigo aquí contigo te amo mucho mami y quédate tranquila porque yo estoy bien pero si yo no desahogo ese llanto Cristian me puede causar muchos problemas usted sabe ¿verdad? puedo enfermar puedo canalizarlo de una manera que no es conveniente para mi proceso y para mi cuerpo físico ¿verdad? entonces sí sí tengo mis ratos de desahogo también escribo mucho le tengo a él aquí un un diario me costó me costó porque yo soy maestra de literatura y siempre ando escribiendo cosas siempre ando escribiendo cosas pero agarrar el lapicero y escribir para mi hijo fue un desafío tuve la la valentía de hacerlo hasta el 16 de agosto y y empecé a escribirle cartas a él empecé a escribirle cartas a él y el día de hoy pues se ha convertido en un diario de aprendizaje porque he tenido un duelo de de movimiento he tenido un duelo de aprendizaje más o menos el día nueve sí el día nueve en que después de que Andrés trascendió vino a visitarme en sueños y me invita a subirme a un él era mecánico de profesión verdad no trabajaba en eso pero era su pasión y viene en una camioneta enorme no sé de marcas de carros pero me me dice súbete pero solo me hizo el gesto con la mano no le vi no le vi la carita pero sabía que era él y me abre la puerta de atrás de la camioneta yo entro y me lleva a dar una vuelta a un lugar a un municipio cercano acá que se llama Salcaja y yo voy viendo por la ventana y veo las casas de mis amigas que viven en Salcaja y le digo gracias mi amor por haberme venido a traer y y dar una vuelta por por este lugar y no habla conmigo solo hizo el gesto de sí recién acababa de ir verdad pero siento en mi corazón que él estaba en ese lugar creando lo que le gustaba y vino a darme una vuelta vino a darme una vuelta cada vez que lo sueño yo amanezco con una sonrisa porque es un bálsamo para mi corazón en estos seis meses Paola del transcurrir de la trascendencia de su hijo que ha aprendido cuáles son las grandes lecciones que ha aprendido atrás de este profundo dolor que ha tenido en su corazón durante este tiempo he confirmado que somos seres divinos creados por por un un dios un creador maravilloso que nos da la oportunidad de tener experiencias terrenales y por muy difíciles que éstas sean son las experiencias que nos hacen crecer son las experiencias que nos hacen aprender somos seres que estamos en evolución tratando de recordar qué somos y quiénes somos y para mí la la trascendencia de Andrés es algo así como la graduación yo yo a raíz de eso termino de despertar un despertar espiritual increíble un un aprendizaje que ha llenado mi vida de muchas cosas buenas puedo resumirle a Cristian que para mí en este momento la vida es amar y servir porque Andrés me inspira a seguir adelante él sacó lo mejor de mí como su mamá terrenal y el día de hoy sigue sacando lo mejor de mí como con él en el cielo entonces tengo muchos deseos de ayudar a las personas a que salgan adelante a decirles que hay una esperanza que no todo termina cuando ellos van se van físicamente sino que que todo continúa que lamentablemente estamos muy mal educados con respecto a la muerte tenemos tabúes y la muerte es tan sagrada como el nacimiento es un paso tan lindo y tan sagrado como el nacer entonces debemos ya de cambiar paradigmas aprender que la muerte es parte de la vida que que no hay tampoco una una ley antinatural aquí muchas de las mamis con las que he compartido sienten que que no debió haber sido así pero en realidad uno puede regresar a casa en cualquier momento es más les comenté de de mi embarazo y pues a cinco meses regresó mi bebé a casa no hay una ley específica que diga pues los padres se van antes que los hijos hay un orden estricto no existe exacto entonces no debemos sentirnos estigmatizados los padres sino que debemos de de entender que que es un proceso que el desapego es lo que más duele pero si no nos desapegamos vamos a sufrir el resto de la vida y personalmente le puedo decir que tengo mucha gratitud hacia mi compartir con Andrés nosotros vivimos muy felices los 26 años juntos entonces ese agradecimiento que yo tengo a ese ser tan maravilloso que compartió su vida terrenal conmigo es más fuerte que el dolor que puedo sentir ese agradecimiento que yo tengo hacia él me me inspira a seguir adelante porque me enseñó muchas cosas considero que que él es un espíritu bastante avanzado y que no solo me enseñó a mí le enseñó a muchas personas muy jovencito él logró muchas metas que que un ser se puede un ser humano se puede plantear también pienso que que cuando algo así ocurre esas oraciones porque usted sabe verdad que que cuando escuchan que un hombre joven está accidentado que está en una unidad de cuidados intensivos todos los amigos y amigas se pusieron en oración todos estaban pendientes de él y y eso eleva la frecuencia del planeta no estoy pensando solo en en nosotros verdad o en él sino que cuando los seres humanos nos unimos cuando los seres humanos tenemos una meta en común y hacemos cosas positivas como la oración y y es un dominó un dominó porque una puerta abre la otra y abre la otra soy seguidora de de su canal me encantan sus mensajes esas reseñas que hace usted los libros cristian son maravillosas porque ya ya ha leído uno el libro verdad y y escuchar las palabras suyas que nacen del corazón es es como cerrar la tapa verdad y decir entendí lo que tenía que entender estoy abierta a la comunicación estoy abierta a poder ayudar a quien a quien lo desee para mi familia también eh ha sido un un despertar ahora sé que que el trecho que me falte pues es una preparación para irme y y quiero irme con con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y y con la suficiente preparación para llegar al lugar donde él está quiero merecerme quiero merecerme ese lugar quiero quiero trabajar en mí quiero entender las cosas lo mejor que pueda y y prepararme para ese momento que como le dije anteriormente es un momento que es tan sagrado como el de haber venido y y pues que Jesús me abra las puertas y me diga aquí está Andrés esperándote entonces estoy tratando de de hacer lo mejor que puedo entonces considero que que cada desafío de la vida por muy duro que sea es temporal en primer lugar y en segundo lugar es para nuestro aprendizaje y esos guías existen esos espíritus pueden comunicarse con nosotros muchos papitos y muchas mamitas se desesperan porque no pueden comunicarse con sus hijos pero hay maneras de hacerlo y los médiums son maravillosos los médiums son personas con un don tan lindo que nos pueden dar la oportunidad de comunicarnos con ellos y y si como le decía al principio mi mi abuela es mi mi gran maestra quien quien definitivamente traía esa esa misión sabemos que todo ya está planificado allá arriba verdad totalmente entonces entonces ellos verdad han sido mis maestros tanto mi mi abuela como mi mamá mi papá y y como le le dije anteriormente pues mi graduación Andrés claro porque también ha sido mi gran maestro es la máxima prueba es la máxima prueba la más grande que que podemos haber pudimos haber aceptado allá arriba porque yo sé que en el momento en que se planificó esto yo dije sí yo dije sí yo dije acepto y pues no me acuerdo verdad pero todo lo que todo lo que he vivido me está haciendo entender de que yo lo acepté y pienso que si yo lo acepté es porque Andrés confiaba en que yo iba a poder con esto si él me dijo allá arriba mami te voy a te voy a dejar solita un rato y yo voy a regresar antes aquí a casa es porque confía en mí es porque Dios confía en mí porque mis maestros confían en mí y porque yo debo confiar en mí una persona que también vivió un momento difícil pero lo convirtió también en un gran aprendizaje para su vida se trata de Diana Trujillo Diana bienvenida muchísimas gracias por abrir su corazón por compartirnos estos momentos que no son fáciles para nadie pero muchas gracias porque su experiencia todo su aprendizaje al compartirlo con otras personas que en este momento están viviendo momentos de dolor producto de que sienten que han perdido un ser querido pues es muy importante para todos Diana cuéntanos un poco su experiencia qué sucedió en su vida yo tengo dos hijos Oscar el mayor tiene 27 años Juan en este momento tendría 17 Juan trascendió ahora el 23 de diciembre va a ser 10 meses a principio del año pasado por cuestiones mías de trabajo Juan se fue para Colombia por 10 días mientras yo iba a Houston a realizar un contrato de trabajo él se fue para donde su papá más o menos por 10, 15 días en ese momento cuando yo llego de Houston cierran los aeropuertos por la pandemia entonces nos quedamos en el limbo yo no podía ir por Juan Juan no podía regresar Juan tenía 16 años 15 años para ese momento para mí fue durísimo saber que me tenía que desprender de él sin saber por cuánto tiempo porque cada vez empezó a complicar mucho más lo de la pandemia Juan es el menor de mis dos hijos siempre fue el que más protegí llegó 10 años después del primero para mí fue bien difícil total de que fue pasando el tiempo la pandemia se fue alargando el papá entonces lo puso a estudiar allá porque esto fue en febrero marzo del año pasado y todos los días hablábamos por teléfono y yo no concebía pues mi vida sin él pero dije bueno esto fue lo que nos tocó era también momento entonces de que él compartiera con su papá porque desde hace 10 años yo estoy acá en Estados Unidos y así fueron pasando los meses ya abrieron los aeropuertos como para septiembre del año pasado y ya pues el papá y yo dijimos ok ya está estudiando aquí ya que termine el año para que ya llegue a entrar al siguiente año acá en diciembre del año pasado justamente ayer hizo un año que yo me fui a Medellín a encontrarlo nuevamente después de 9, 10 meses de 8, 9 meses de no verlo y fue un reencuentro maravilloso él feliz otra vez aquí otra vez regresar a Miami porque él vivió más de la mitad de su vida aquí entonces aquí tenía sus amigos su entorno estaba muy feliz el día 15 el día 15 de febrero fallece mi suegra por COVID entonces fue un golpe muy duro para la familia apoyando pues a mi esposo Juana haciendo las novenas con nosotros y a la semana siguiente o sea el 22 de febrero era el último día de la novena de mi suegra y le digo yo papi vamos a rezar la novena al frente en la casa fue de mi cuñada ma es que tengo una tarea papi que es el último día de la novena tenemos que rezar se fue con nosotros rezamos la novena todo muy bien hicimos la misa y nos vinimos para la casa y me dicen ma tengo que hacer una tarea que no puedo faltar mañana con esa tarea papi es muy tarde ya son las 10 de la noche no yo no yo la voy a hacer más la tengo que hacer ok yo me acosté tranquila a dormir pero yo cuando él se quedaba hasta tarde estudiando en su habitación yo como que no conciliaba el sueño porque yo decía debe estar metido en el celular con los amigos chateando entonces a las 12 y piquito de la noche voy a su habitación y le digo hijo a dormir ya no ha terminado la tarea mami ok el celular por lo cargar afuera en la oficina para que porque si vas a estudiar no necesita el celular solamente el computador del colegio está bien mami lo sacó y lo puso a cargar afuera en la oficina entonces yo ya me quedé tranquila concilié el sueño a las 6 de la mañana cuando yo me despierto para llamarlo para que se vaya al colegio yo veo la luz de la habitación de él prendida y la puerta medio abierta y yo digo una de dos o se quedó hasta tarde haciendo tareas y se durmió con la luz prendida o ya se despertó y ya está listo para el colegio que sucedía muchas veces cuando yo entro a la habitación lo encuentro en la cama acostado boca arriba con el computador en la laptop sobre el pecho y yo me acerco y yo papi las 6 de la mañana papi vas a llegar tarde al colegio y no respondía bueno sí lo de siempre yo papi papi qué te pasa nos respondía desperté a mi esposo salto de la cama llama al 911 llamamos al 911 nos dieron la indicación yo soy asistente médico pero te digo que uno se bloquea por completo yo sé hacer CPR todo lo que más o menos pues para para esos procedimientos y yo me quedé bloqueada por completo llegó la ambulancia yo estaba en la habitación con un paramédico nerviosa yo rezaba Padre Dios yo prometí esto lo uno lo otro Dios mío qué está pasando qué está pasando bueno como 40 minutos después ya siento yo la movención que lo bajan en camilla pero yo no pues no me dejaban salir a verlo ok nos fuimos al hospital con él detrás de la ambulancia fue un proceso bien difícil y hoy 10 meses después con entereza yo puedo decirlo al o sea es es increíble el salto que que hemos podido dar con todo este proceso finalmente Juan lo que le dio fue un paro un cuájulo en su arteria que le impidió el paso de sangre oxígeno y le dio un paro cardiorespiratorio mi mayor preocupación inicialmente era sufrió me decía la doctora no tú misma puedes ver lo encontraste con la laptop porque uno como mamá trata toda cosa de evitarle sufrimiento a los hijos yo siempre he tenido muy claro que la vida no es solamente lo que vivimos acá nadie me lo enseñó pero siempre lo he tenido dentro de mí yo fui criada en un colegio católico entonces él siempre nos limitaba la religión católica nos limita mucho total no nos reencarnación no podíamos hablar de eso el pecado el temor a Dios pero yo exacto pero yo dentro de mí siempre supe que había algo más allá que no se podía acabar yo quisiera preguntarle Diana ¿qué ha hecho usted para poder ir superando ese proceso de duelo y esos momentos profundos de dolor? bueno empecé con este proceso una gran amiga me empezó pues a apoyar mucho en esto me fui donde alguien que vive acá en Miami se llama Gonzalo Rodríguez que es una persona muy estudiosa de la parte espiritual me recomendó el primer libro que leí fue de Brian Weiss leí Michael Newton y empecé a avanzar en esto a buscar información a buscar información que cuando siempre que tú estás dando tus charlas en YouTube siempre dices no se quede con lo que yo le digo investigue investigando encuentro todos estos grupos no te voy a decir que no fue muy difícil esos dos primeros meses fueron muy difíciles muy duro muy duro muy difícil muy duro pero hubo dos o tres cosas que a mí de verdad como que me abrieron los ojos Cristian la primera fue la noche siguiente yo me acosté pero yo no podía conciliar el sueño yo no podía conciliar el sueño yo te lo puedo decir que yo no dormí pero en un ratico que yo cerré los ojos yo veo a alguien que fue muy especial en mi vida que fue el novio de mi hermana él murió en el 2008 a los 25 años por un cáncer cuando Diego trascendió Juan tenía cuatro años Juan era muy apegado a Diego a mi hermanita para ella pedía permiso para salir con el novio y mi papá decía sí pero tienen que llevar a Juan porque mi papá toda la vida fue muy sobreprotecto entonces siempre le embutían a Juan para poder salir a comer helado de una cosa a la otra entonces Juan era muy apegado a Diego el caso es que esa noche después de de lo que sucede con Juan yo en una de esas como que me dio cerré los ojos y yo lo puedo asegurar que yo vi a Diego parado al lado de mi cama con una camisa azul cuando yo lo vi yo me paré al frente de él y él me abraza y me dice tranquila todo está bien yo me yo abrí los ojos sobresaltada y es que es muy extraño Cristian porque cuando el novio de mi hermana falleció fue un proceso muy duro para ella ella tenía 19 años el 25 la apoyamos pero yo nunca tuve presente a Diego después de que él falleció claro si yo lo recordaba pero pero al fin y al cabo era el novio de mi hermana que fue muy importante para ella pero no fue como alguien que yo a través del tiempo lo tuve presente yo nunca había soñado con él nunca nada pero él siempre había sido cercano bueno demasiado claro claro y yo lo veo con una camisa azul yo salté de la cama eso fue a las 5 de la mañana yo salté de la cama y le escribí a mi hermana y yo soñé con Diego y lo vi así me abrazó yo lo vi yo lo vi yo lo vi y lo sentí que me abrazó y estaba con una camisa azul a los días me pongo yo muchos días después a buscar fotos de Juan y encuentro una foto de Diego cargando a Juan cuando tenía un añito de edad y tenía la camisa azul con la que yo lo vi ahí fue cuando yo dije aquí hay algo claro yo toda eso fue a la noche siguiente yo todavía no había leído Elizabeth nada el rostro todavía no había empezado o sea ese fue como el el la mecha que yo dije sí definitivamente tiene que haber algo después claro claro me meto en toda esta búsqueda de información yo en 10 meses me he leído por ahí 30 libros he visto muchas entrevistas y empieza uno a abrir su corazón y su mente y empieza a poder contactar con ellos y yo te puedo decir Cristian que yo lo siento más cerca ahora que no está físicamente que antes esta pregunta se la hago con la mejor intención Diana es usted un mejor ser humano ahora que antes siente que ve la vida de una manera completamente diferente la Diana de ahora me gusta más porque aprendí a tomarme la vida con más calma aprendí entiendo que todo lo que pasa es porque tiene que pasar entonces ya no estoy peleando contra contra lo que contra lo que no se puede pelear esto a mí me dejó la enseñanza de aceptar me hubiera gustado ser la Diana de ahora y tener mis dos hijos claro pero como tú dices Cristian también detrás de un detrás de un mientras más fuerte es el dolor más grande es la enseñanza me gustaría haber aprendido todo esto antes de que Juan se fuera ¿cómo ha sido su proceso Diana? evolución constante búsqueda constante y más en este proceso de duelo por la pérdida de un hijo es una montaña rusa uno va para atrás y para adelante y avanza un pasito y retrocede dos entonces siempre es como abrazar cualquier emoción que nos llegue yo yo he tenido digamos durante estos diez meses he tenido sube y baja todo el tiempo todo el tiempo pero ya hoy por hoy puedo decir son más los raticos que estoy arriba pegada de qué de la mano de mi hijo que yo sé que siempre está conmigo igual siempre está conmigo pegada de la mano de mi hijo mayor afortunadamente tengo a mi alrededor gente muy buena que me ha apoyado mucho y nada seguir uno en esto no quedarme con esto y ya seguir seguir leyendo seguir investigando el verdadero hogar de nosotros es el mundo espiritual porque como como dices tú también y lo he escuchado en muchísimas de tus charlas somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales a mí me dejó muy tranquila cuando yo entendí que en el mundo espiritual no hay espacio ni tiempo porque me me angustiaba mucho me está extrañando Juan que estar haciendo sin mí ya va un mes ya va un mes y medio ya van dos meses pero en medio de toda esta búsqueda de aprendizaje en algún sitio leí allá no hay espacio ni tiempo y me acuerdo que le escribí a Juan una carta me gusta mucho escribirle cartas lo hago pues recurrentemente escribí una carta hace como siete meses en esa carta que le escribí hace siete meses le puse cuando entendí que tú no has tenido el tiempo de extrañarme igual que lo he tenido yo ya estoy tranquila o sea ya ya como que es uno como mamá piensa más a mí no me importa mi sufrimiento yo pensaba era en él en si sufrió en si sintió cuando se fue yo si está bien si cuando empezó a dejar su cuerpo yo decía ya cuando empecé a avanzar un poquito en las lecturas que empecé a leer como en las experiencias cercanas a la muerte que el el espíritu va saliendo y se ve abajo yo decía Dios mío que susto que habrá sentido mi bebé no puedo yo pensaba era en él entonces cuando yo entendí que él está bien yo dije entonces yo voy a estar bien también finalmente a uno lo que a uno le llena de esperanza es saber que él está bien ellos están bien donde están que nos hace falta obviamente ojalá todas las mamás pudieran pudieran tener esa paz esa paz que 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 nos da el hecho de abrir la mente yo siempre he dicho bueno siempre no yo siempre decía ver para creer y ahora yo digo creer para ver yo yo después de lo de Juan yo estoy todo lo que yo encuentro las herramientas que yo veo que me son útiles yo las uso la meditación me es útil la uso el yoga no me es tan útil lo dejo para un ladito cuando termine de gastarme las herramientas que me que veo que ahora me están sirviendo exacto entonces sí en el mundo físico todo el mundo dice no hay que ver para creer ay no yo volteé la torta porque yo necesito creer para poder ver cuando yo empecé a creer que efectivamente siguen allí están están aquí al frente de nosotros solo que están en una dimensión que no es visible a nuestros ojos físicos pero siguen ahí están ahí aquí está Juan y si yo me voy para allí él está ayer me fui a donde unos amigos y se fue conmigo y un día cualquiera me dice mi sobrino tía ayer me pasó algo le digo yo que tía yo estaba dormida de abrir los ojos y te juro que había Juan acostado al lado de Oscar Santiago es mi sobrino y yo me llené de emoción y yo dije es aquí cuando yo entendí que esta prueba que me tocó vivir ojo y esto yo creo que es muy importante para las mamás que estamos atravesando este proceso cuando yo entendí que esta prueba que yo misma elegí y pacté con Juan porque Juan fue Juan es un alma valiente Juan es un alma valiente y esto lo pactamos él y yo cuando yo entendí que si yo no paso esta prueba se me repite o en esta misma vida o en la otra dije no, no, no yo no quiero volver a perder un hijo jamás yo tengo que pasar procesar mi duelo amarlo extrañarlo y entender que sigue conmigo siempre y tener la fe y la esperanza de que nos vamos a volver a ver entonces yo me quedo tranquilita sigo investigando pero no voy a echarme a morir porque yo no voy a volver a pasar por este dolor yo no ni en esta vida ni en la que le sigo porque es cierto todas son pruebas que tenemos que pasar y si no las vuelve 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 todo todo lo que todo lo que nos pasa nosotros mismos lo hemos tenido para avanzar ¿qué quisiera decirle usted Diana a todas las personas padres de familia parejas hijos que han perdido seres queridos lloren lloren todo lo que quieran saquen todo ese dolor no crean eso que nos dicen de que si llora no lo deja descansar no ellos están felices donde están y nosotros que estamos acá todavía tenemos que seguir lidiando con esa cantidad de sentimientos terrenales como el llanto el dolor la angustia la tristeza déjense llorar todo lo que quieran porque eso finalmente limpia pero por favor que llegue a un punto en que los lloren más con amor que con dolor yo todavía lo lloro a mí se me salen mis lagrimitas pero ya no es así desgarrado ay me estoy muriendo te extraño ya es se me sale la lagrimita como de nostalgia y yo me acuerdo que aquí vivimos a comer una vez y se me sale la lagrimita y yo inmediatamente digo pero aquí estás entonces mi recomendación primero lloren abracen cualquier sentimiento que les llegue de dolor de tristeza de nostalgia déjen déjense sentir todo eso y lo segundo más importante lean 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 mucho no se encierren en el dolor porque como se lo dije ayer a Cristian una una alegría compartida pesa el doble un dolor compartido pesa la mitad háblenlo busquen grupos de ayuda me cuenten la historia 40 mil veces yo he contado muchas veces la historia de mi hijo y las primeras veces no podía me ahogaba de tanto llorar pero el contarlo y en estos grupos de ayuda para familias en duelo eso es lo bonito que nos podemos hablar podemos expresar podemos decir hoy estoy mal hoy estoy triste no me quiero parar de la cama a la vez compartimos libros meditaciones cosas no se traguen el dolor solitos porque esto esto es muy duro es muy duro y lean mucho lean mucho vean todos los los las charlas de Cristian en Youtube en cada una hay hay cosas súper interesantes que de verdad nos van sacando de esto creo que hoy nos vamos con grandes aprendizajes todo lo que hemos escuchado que nos ha movido el alma que nos ha hecho reflexionar seguramente hay muchas reflexiones en usted en este momento vamos entendiendo mis apreciados amigos que la vida se va en cualquier instante tenemos la tranquilidad de saber que después de que el cuerpo trasciende viene una vida realmente maravillosa yo los invito como siempre les digo a que ustedes busquen información para que vayan comprendiendo con mayor claridad como funciona el mundo espiritual así le vamos perdiendo el miedo a la muerte y vamos entendiendo que la muerte simplemente es un proceso natural y además necesario para empezar a vivir las grandes bendiciones a las cuales todos estamos llamados desde el día de mañana y hasta el día 24 5 días seguidos vamos a tener todos los días un especial con una persona especialista en el tema del duelo que nos va a compartir su visión también nos van a dar herramientas y sobre todo que en la medida en que usted se dé la oportunidad de ir escuchando de este tema su mente su cuerpo y su cerebro se va familiarizando y va a ir poco a poco comprendiendo que esta realidad a la cual todos nos tenemos que enfrentar es completamente distinta a la que nos han vendido o las creencias equivocadas que nos han vendido durante tantos años los invito a que ustedes estén muy conectados con el canal suscríbanse ahora mismo al canal háganlo de manera inmediata compartan este video con muchas personas más den un like recuerden que esto nos ayuda a llegar a más familias y por favor dejen sus comentarios esto nos ayuda para que podamos llegar a muchas personas más que están esperando también un mensaje de aliento ante estos retos y ante estas pruebas que la vida también les está colocando un abrazo para cada uno de ustedes muchas gracias por haberme acompañado y por favor recuerden hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas un abrazo para todos gracias